Los parlamentarios de diferentes bancadas en el Congreso no se iban a quedar callados. Ni bien escucharon a Roque Benavides y luego la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski, salieron a opinar. Muchos dijeron que PPK debería reconsiderar su posición y sí, suspender los panamericanos. Nosotros hemos pedido esto desde el año pasado, en el mes de julio. Así que perfectamente estamos a tiempo de que cualquier otro país, en mejores condiciones que el nuestro, pueda hacerse cargo. Lamentablemente el presidente a veces es sordo y precisamente a eso se debe la pésima gestión que está haciendo. El presidente está ciego, ciego y parece que es sordo frente a la situación que atraviesa en estos momentos al país, si es que persiste en dilapidar 1.200 millones de dólares. Así que yo creo que el presidente debería reconsiderar el hecho de que hayan gastos no prioritarios para resolver los problemas de los peruanos y en este caso el propio Ministerio de Economía y Finanzas debiera salir a señalar que hay necesidad de reestructurar el presupuesto para resolver las emergencias que tenemos. ...con concretarse un proyecto legislativo con el pedido de varios parlamentarios para frenar los trabajos de infraestructura con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019. La iniciativa, ojo, ya fue presentada. ¿Quién lo hizo? El congresista prista Javier Velázquez Resquén. Él plantea que el gobierno utilice los recursos destinados a este evento, a los panamericanos, para reconstruir las zonas afectadas por las lluvias, como por ejemplo Piura, que ha resultado la más dañada. Y esa además coincide con la propuesta de esta mañana del gremio empresarial liderado por el vocero Roque Benavides.